Los invitamos a todos a mañana esta noche, felicidades a los novios, que son, así se zapateen, tierra caliente compadre, échale frío, y dicen de esta manera compadre, arriba México chingado, arriba Adriana, asesor, así se zapatea, y eso es obredero papá, suéltale frío, suéltale, eso, Eres conguita del mar, eres conguita del mar, perlepina del oriente, perlepina del oriente, eres conguita del mar, Andaré, Andaré, Ponchita no es así, Ponchita si me desprecias, la vida daría por ti, la vida daría por ti. Eres conguita del mar, A ver primo, échame de volumen por ahí a los troncones, Porque no se oyen, y queremos hacer algo bonito esta noche, a ver muchachos, sóplenle. ¡Gracias! 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 Si Joaquita me dijeran, hoy en la llamar a pasión Yo la llamaría muy lejos, a lo largo del mar Andaré, andaré, porque ya no estás aquí Porque no si me desgracia, la vida daría por ti La vida daría por ti Ya se alcanzaron Les seguimos pues